Yo quiero que usted entienda que cuando hay crisis económica, cuando hay problemas económicos o financieros en el mundo, en primer lugar es una señal de que el Señor Jesús está cerca porque de aquí a su venida vamos a ver más problemas económicos, no a México, al mundo y usted tiene que estar siempre consciente de que hay una grande diferencia entre ser hijo de Dios y no serlo y por eso para que muchos no tengan temores estoy hablando de esto, así que los cuatro pilares de la prosperidad como ya hemos estado hablando el primer pilar es la justicia, Dios ya estuvimos diciendo no bendice al pecador, no hay bendición para los pecadores, así que usted lo primero que necesita hacer es arrepentirse de sus pecados una persona que está en pecado no puede ser bendecida por Dios y si alguien me dice pastor conozco a mi compadre que no conoce a Jesús y está más bendecido que yo en lo material, apariencias pura apariencia y tarde o temprano va a salir a relucir la condición real de esa persona después el segundo pilar de la prosperidad se llama trabajo, trabajo, diligencia y es importante como ya lo hemos dicho que no hagas del trabajo un Dios porque entonces nada va a servir si tú desplazas a Dios de su lugar que debe de ser el primero y pones al trabajo como Dios ok génesis 39 verso 1 dice llevado pues José a Egipto potifar oficial de faraón capitán de la guardia varón egipcio lo compró de los ismailitas que lo habían llevado allá aquí estamos leyendo y le dejo de tarea la historia de José a quien se le llama el soñador como apodo José el soñador porque de niño tenía muchos sueños y gracias a Dios que ninguno de esos sueños se quedaron solamente en la cama se convirtieron en realidad ¿por qué? porque José trabajó duro José trabajó duro agarrado de la mano de Dios aclaro trabajó duro y a los 30 años se convirtió en una persona muy importante la segunda autoridad después del faraón de Egipto Egipto simboliza el mundo en qué posición llegó José a Egipto es decir al mundo como esclavo José llegó como un simple esclavo a Egipto que representa el mundo y usted y yo antes de ser cristianos éramos esclavos del mundo ahora que estamos con el Señor ya no somos esclavos ahora somos hijos yo creo que eso es suficiente como para darnos cuenta que no deberíamos de tener la misma posición si tú eras esclavo del mundo y ahora eres hijo de Dios tu posición desde el punto de vista material y espiritual debe ser diferente a como a como tú venías del mundo porque cuando José siendo esclavo tomado de la mano de Dios comenzó a trabajar en Egipto no paró hasta convertirse en una figura muy importante el verso 39 2 nos dice la razón más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio un esclavo trabaja en una casa sin sueldo lo único que tiene derecho es a comer a beber y a vestir y los esclavos no quedan en casa solamente los hijos si José hubiera sido esclavo por siempre nunca hubiera llegado a ser segundo de faraón pero es asombroso ver porque llegó a ser próspero porque Dios estaba con él y el que está narrando esto según los estudiosos de la Biblia es Moisés Moisés escribió los primeros cinco libros pero él está narrando la historia de José como un espectador esto nos dice que cualquier persona podía ver a ese muchacho llamado José y todos podían saber que Dios estaba con él eso es muy importante cuando una persona quiere prosperar a la manera de Dios no solamente tú tienes que creer que estás con Dios la gente que te ve tiene que saberlo que estás con Dios fíjese fíjese lo que acabo de decir fíjese lo que acabo de decir no es simplemente que tú digas pastor yo estoy con Dios y quien lo sabe bueno yo estoy seguro pastor de que nací de nuevo estoy seguro porque me bauticé después de haberme arrepentido de mis pecados pastor Dios sabe que mi vida cambió muy bien lo saben los demás en tu trabajo lo saben lo sabe tu patrón tu jefe ya no vayamos a tu trabajo lo saben en tu casa lo sabe tu esposa si eres un varón si eres una mujer lo sabe tu esposo si estás casada si eres soltero lo saben tus papás porque Moisés como si estuviera sentado en un estrado está mirando la vida de José por el Espíritu Santo y está escribiendo dice aquí más Jehová estaba con José quiere decir que la gente sabía que José estaba con Dios y Dios estaba con José eso es eso es un principio bien importante porque si Dios está contigo y tú estás con Dios y la gente lo sabe serás prosperado hay un pasaje de las escrituras en el Nuevo Testamento el Señor dice que cualquiera que se avergüence de mí delante de los hombres yo me avergonzaré de ellos delante de mi Padre que está en los cielos dicho de otra manera no podremos ni podemos ser cristianos del closet la gente tiene que saber que Dios está contigo tenlo por seguro que cuando una persona está caminando con Dios la gente lo sabe lo sabe todo mundo mira como Dios te ha bendecido y es claro que que vemos aquí a un José próspero pero esa prosperidad vino como consecuencia de su trabajo y estaba en la casa de su amo y un trabajo sin paga porque un esclavo no recibe paga le repito los esclavos no recibían dinero solo alojamiento comida bebida y vestido y trabajaba José sin paga en una casa extraña en un país extraño y fue prosperado el verso 39 3 dice y vio su amo que Jehová estaba con él vio su amo su patrón ponga mucha atención de lo que le estoy diciendo la prosperidad de un cristiano tiene que ver con que la gente te mira que está Dios contigo la gente sabe que tú estás con Dios por eso confían en ti por eso te dan oportunidades por eso que tan importante es mantener un testimonio que no te conozcan como el tranza como el flojo como el alburero el lujurioso de la oficina el buscapleitos el amargado porque entonces quien va a creer que Dios está contigo note por favor note el patrón veía a José y sabía que Dios estaba con José y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en sus manos sus manos las manos en la biblia simbolizan las obras no las obras sino las obras por eso la biblia dice que siempre tenemos que pedirle al señor que bendiga las obras de nuestras manos dicho de otra manera de una manera más más simple que Dios bendiga tus manos que simbolizan trabajo trabajo entonces fíjese que él no recibía paga alguna no se le puede llamar trabajo porque trabajo es aquello donde tú obtienes una paga siempre que alguien está trabajando entonces debe recibir una paga todo trabajo tiene una remuneración todo trabajo tiene una remuneración entonces en el primer caso José no recibía remuneración alguna sino que simplemente era un esclavo pero a pesar de ser un esclavo trabajaba obraba como si estuviese recibiendo una paga usted puede seguir leyendo y va a descubrir que su patrón no se preocupaba de nada no se preocupaba de nada porque resulta que después de haber sido un esclavo por ciertos años él llegó aproximadamente a los 17 años a Egipto vendido como esclavo a los 17 años aproximadamente y a los 30 años fue nombrado segundo de faraón o sea que pasó 13 años en Egipto y de esos 13 años algunos en principio como esclavo cuantos unos 3 unos 2 unos 3 el mismo si usted lee conmigo no quería hacerlo pero si 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 usted lee conmigo usted se va a dar cuenta de que no pasó mucho tiempo como esclavo porque inmediatamente dice dice el versículo 4 hacía yo José Gracia en sus ojos volvemos al punto volvemos al punto usted usted pensará que una persona que trabaja simplemente por el puro hecho de ser buen trabajador va a ser prosperado no porque acuérdese que el que prospera quien es quien es la verdadera prosperidad de donde viene de Dios la verdadera eso lo hemos analizado aquí tantas veces porque hay falsa prosperidad la que te da el mundo producto de tu trabajo y la que te da Satanás esas dos prosperidades entre comillas son falsas la verdadera prosperidad proviene de Dios solamente de Dios la verdadera y abarca todas las áreas de tu vida la gente veía a José la gente veía a José escuche por favor vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo que dice ahí mayordomo de su casa ascendió de puesto si más bien no es que haya ascendido si lo queremos ver literalmente por primera vez tuvo su primer trabajo cuántos años habrán pasado de ser un esclavo sin paga a ser un mayordomo y escúcheme la palabra se escucha muy rimbombante pero lo único que quiere decir es administrador era un administrador y lo recalco porque ese es el tercer pilar de la prosperidad ser buenos administradores y el cuarto pilar de la prosperidad se llama generosidad se lo resumo número uno justicia que estés en la justicia de Dios número dos que seas diligente excelente trabajador y que la gente lo sepa que Dios está contigo número tres que seas buen administrador dicho de otra manera buen mayordomo y número cuatro que seas una persona generosa esos son los cuatro pilares que sostienen una estructura y un edificio ahorita el Espíritu Santo me dice algo escuche esto de esclavo a mayordomo y dice que le entregó o le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía que tan confiado habrá sido potifar así se llamaba el patrón que vio tan honesto a José tan honesto por eso le digo que el primer pilar se llama andar en la justicia de Dios apártate de los dichos en México como uno bien famoso el que no tranza no avanza dicho famoso y hay muchos más quizá usted me dirá pastor es que es inevitable en medio de este de esta ciudad tan corrupta es inevitable usted sabe que yo quiero pagar impuestos usted sabe que que yo quiero arreglar aquí y ponerme en cuenta y en línea con Hacienda y quiero hacer esto y quisiera yo tener empleados de esta manera como la ley lo dice pero no se puede pastor es pura tranza todo mundo lo hace allá tú y pongan pongan mucha atención justicia es justicia y el trono de Dios es justicia y el trono de Dios es inamovible la gente que anda en la justicia es inamovible si es posible que no te quieran promover es posible que no quieran darte mejores ingresos si hablamos en este momento de de dinero pero tarde o temprano alguien te los va a dar sucedió con José él no llegó a ser importante en la casa de Faraón perdón en la casa de Potifar porque no era allí era en la misma casa del Faraón donde él tendría su oportunidad así que tú me puedes decir pastor yo en este trabajo no me queda de otra más que ser un tranza ahí te vas a quedar quédate ahí cuando una persona entiende que Dios nos va a probar por ser honestos y que eso implica que puedas llorar y cuando Dios vea que efectivamente eres bien honesto y la gente confía en ti y desde luego mi Señor confía en ti entonces después de esa prueba ahora sí irás a un nivel mayor así le sucedió a José de esclavo a administrador y de administrador pudo seguir creciendo hasta que la mujer la esposa de Potifar le hace la historia la esposa de Potifar le puso un 4 la esposa de Potifar que no ha de haber sido una mujer fea porque Potifar era un empleado de gobierno un secretario de gobierno un senador un diputado no lo sé oficial del rey eso quiere decir que tenía un cargo importante y la esposa de Potifar no ha de haber sido una mujer fea pero dice la Biblia que la esposa de Potifar pretendió al muchacho lo quiso seducir y por ser el honrado por ser el justo de acuerdo a lo que Dios mandaba no quiso meterse con la mujer la esposa de su amo no solamente por temor a que su amo lo descubriera sino por temor de Dios y esa prueba escúcheme esa prueba no le quitaron los deseos de seguir siendo justo aún cuando lo llevaron a la cárcel injustamente mantuvo la honestidad que le quiero decir que muchas veces cuando uno empieza un negocio y tú dices yo voy a querer hacer las cosas en línea yo me voy a cuadrar de acuerdo a las leyes y voy a hacer lo correcto en este negocio y cuando estás empezando a hacer lo correcto te sale por ahí un problema y dices no ya no ni hablar ni hablar vieja vamos a tener que dar un soborno vamos a tener que dar un un dinerito aquí para que todo salga tú sabes que aquí estamos en México que no tranza no avanza ni hablar vieja queríamos hacerlo bien pero terminamos haciéndolo mal como siempre lo hacemos señor tú sabes que en este país no se puede vivir así ya perdiste está como le pasó a José era su pruebita para ver si seguía de honesto y usted va a leer que en la cárcel siguió siendo honesto a pesar del cuatro que le pusieron en la casa de Potifar su amo él siguió con su honestidad y después de que Dios te prueba de que pasaste la prueba y a pesar de todos los las correspondientes desventajas de haber pasado una prueba sigues haciendo las cosas de Dios y como Dios manda bienvenido te va a llegar tu día como le llegó a José ¿me explico? cada vez cada vez que queremos hacer cosas derechas si tú tienes un estorbo un obstáculo en tu trabajo por querer hacer las cosas derechas sigue adelante es una prueba como la que Jesús como la que José tuvo cuando la mujer le levantó un falso y lo llevaron a la cárcel por ser honesto pero aún en la cárcel prosperó y de la cárcel salió para el palacio del faraón no se olvide de eso todo va ligado los cuatro pilares van ligados la justicia implica honestidad entonces fíjese usted que dice aquí que cuando verso 6 salte a ser 6 y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía y era de José y era José de hermoso semblante y bella presencia como puede alguien haber sido vendido como esclavo y mantenerse con buena actitud con buen semblante no con cara de amargado eso es de Dios cuando él se casa y tiene dos hijos uno de sus hijos el primero se llamó Manasés y el segundo Efraín y el nombre de Manasés significa Dios me hizo olvidar de todo lo que sufrí en la casa de mi padre así que para llegar a ser un buen trabajador Dios tiene que estar contigo y tú tienes que estar con Dios cúmplele esta predicación a su hijo que ignora esto que se está preparando a la universidad que está preparándose en su carrera técnica pero ignorando a Dios y alguien va a decir pastor mi hijo no quiere saber nada de Dios pero le está yendo bien en los negocios si pero esa prosperidad no es la verdadera es la del mundo es producto del esfuerzo humano y el mundo y sus deseos pasan pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre ahora búsqueme primera de Tesalonicenses capítulo 4 rápidamente primera de Tesalonicenses capítulo 4 hay muchas personas que que no entienden que el trabajo el trabajo honesto el trabajo verdadero y honesto comienza por saber que todos somos llamados a trabajar gloria de Dios un amén ahí como en el desierto amén yo no sé si los demás estaban buscando su lectura bíblica pero trabajar es un mandamiento escuche escuche fíjese 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 que de los siete días que compone la semana somos llamados a trabajar seis digo que privilegio para los que descansan dos días y trabajan cinco es un privilegio el que estás viviendo y deberías de valorar tu trabajo porque lo más correcto y lo más usual es trabajar seis así dice la ley le dejo de tarea éxodo capítulo 20 usted lea en su casita éxodo capítulo 20 el verso cuatro en éxodo capítulo 20 el el verso ocho perdón el verso ocho dice seis días trabajarás y harás toda tu obra éxodo 28 éxodo 29 seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo es reposo para para mí no para Jehová tu Dios ok entonces vuelve a tocarse el punto de Dios en medio de una ley del trabajo seis días trabajarás más el séptimo dice éxodo 29 es de Jehová tu Dios ahora entiendo porque mucha gente no prospera la manera de Dios porque para muchos el día de descanso no es para Dios es para ti a veces ni para tu familia entonces dice también en el Nuevo Testamento siguiendo el versículo que le pedí dice primera de Tesalonicenses 4 11 que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en nuestros en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado aún en el Nuevo Testamento el trabajo es una ley es un mandamiento para los que dicen vivimos en la gracia pastor ya no hay que trabajar ahora ya no es con el sudor de la frente pero hay que seguir trabajando porque Dios maldijo la tierra por la desobediencia de Adán y Eva por eso el hombre terminó trabajando más fuerte y sudaba más porque la tierra quedó maldecida después de la caída y debido a la caída de Adán y Eva la tierra maldecida el hombre tenía que trabajar más duro por eso sudaba más pero dice verso 412 a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada cuál es el propósito de trabajar aquí está escrito por la boca de Pablo el Espíritu Santo le dice a Pablo dile que se ocupen de sus negocios y de trabajar primera de Tessalonicenses 412 a fin de que os conduzcáis honradamente cuál es el primer propósito de que Dios nos mande a trabajar que vivamos honradamente porque qué pasa cuando alguien no quiere trabajar dígame tiene que comer verdad y si no trabaja y tiene que comer que va que cree usted que tiene que hacer robar robar el primer propósito de trabajar es que tú tengas dinero para comprar tus alimentos y desde luego comprando tus alimentos ya no tendrás necesidad de robarlos ahí va sin ofender a alguien las estadísticas dicen que de los lugares con más delincuencia están al menos en el centro de la república están Ecatepec e Iztapalapa creo que de municipios Ecatepec se la lleva esta palabra en altos índices de delitos cuando nosotros vemos a un ladrón que estamos viendo realmente a una persona que no le gusta dígalo fuerte trabajar te gusta lo fácil te gusta robar ladrón gloria a Dios estoy estoy parafraseando ok no estoy diciendo que hay un ladrón pero si por las dudas hay un ladrón por aquí oye ladroncito te gusta lo fácil eres un flojo si andas robando las galletas de tu hermana en lugar de pedirlas o de trabajar y comprarte unas eres un flojo eres una floja aquí dice Pablo que el primer propósito de salir a trabajar es que nos conduzcamos honradamente ¿por qué? porque no va a ser necesario robar para cumplir las necesidades tienes que trabajar las más básicas se cubren trabajando si alguien no quiere hacerlo va a tener que robarlas y dice Pablo a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada ahora segunda de tesalonicenses 3 10 avance un capítulo segunda de tesalonicenses capítulo 3 verso 10 ahora escuche esto porque también cuando estábamos con vosotros dijo Pablo os ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar tampoco coma eran estrictos en la iglesia primitiva si si claro que si eran estrictos una persona que no quería trabajar no podía comer algunos creen que la sociedad socialista o la sociedad comunista comenzó con Jesucristo mentira lo que pasa es que cuando la gente se convirtió a Jesús en la iglesia primitiva muchos fueron perseguidos por su fe y perdieron todo entonces otros que habían mantenido alguna posesión las vendían y compartían con todos aquellos que habían sido despojados la iglesia primitiva no simboliza el inicio del comunismo ni del socialismo pero escuche ya que no quiere trabajar alguien tampoco come verso 3 11 porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada segundo principio segunda razón de trabajar que tu vida se ordene que tu vida se ordene la madre de muchos pecados se llama ociosidad hay mucha gente ociosa porque no quiere trabajar y cuando tu andas de ocioso te vas a desordenar así que si tienes por ahí hijos que no están haciendo nada ni estudiar ni trabajar es muy seguro que se te van a desordenar y que el próximo año no le digan al gobierno que el gobierno no hizo nada por las amenazas de Donald Trump que no diga nadie es que aquí no hay oportunidades de trabajo perdóname no es eso más bien no te gusta trabajar que está haciendo Juanito hermana que está haciendo Juanito no sé pastor dejó de venir a la casa de Dios se va muy temprano llega muy noche a las 11 12 de la noche y trae dinero y cómo es eso trabaja no lo sé no sé si anda en manos pasos como ya dijimos al ladrón no le gusta trabajar al que quiere obtener las cosas fáciles no le gusta trabajar Dios no bendice a una persona por medio de cosas fáciles por eso jugar pronósticos deportivos jugar lotería no es de Dios las cosas que al principio vienen rápido al final no son bendecidas lo que no te cuesta lo que no trabajaste no lo valoras hace algunos años atrás cuando comenzamos nuestros discipulados no cobrábamos nada así me pasé un año yo mismo los enseñaba mi primera generación de discípulos a los dos meses ya no venía nadie no le costaba nada las cosas que no cuestan es decir que no hacen ningún esfuerzo para obtenerlas al final no serán bendecidas por eso cuando una persona no trabaja anda en desorbe es ociosa dice aquí versículo 311 repito porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada sino entre metiéndose en lo ajeno la chismosa y la chismosa o el chismoso generalmente lo es porque no tiene nada que hacer hay muchos chismosos en las congregaciones cristianas y sabe por qué lo son porque no tienen nada que hacer no están haciendo nada en la iglesia donde se están congregando dice aquí a los tales verso 312 a los tales mandamos y exhortamos por nuestro señor jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan sosegado quiere decir continuo insistente que tremendo es cuando alguien trabaja solamente dos tres meses porque cree que muchos se me desaparecen los fines de mes de año porque pareciera que los únicos meses o días que trabajan son fin de año y quieren vivir con ese fin de año los otros los otros 11 meses no 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 tienes un problema volviendo al caso de de los que no quieren trabajar ni estudiar que son jóvenes generalmente y adultos también se te van a desordenar si no es que ya se te desordenaron y le voy a decir algo más serio quizá en la mayoría en la mayoría de las ocasiones no dije todas fue un padre o una madre consentidor o un padre o una madre floja son las dos razones de por qué los adolescentes los jóvenes no quieren hacer nada padres consentidores o padres flojos analice por favor dije en la mayoría de los casos no dije todas no quiero hacer una doctrina aquí ahora y que puedo yo decirle de la boca de Salomón el hombre más sabio de todo el mundo después de mi Jesús es el hombre más sabio vaya a Proverbios 18 Proverbios 18 rápidamente escuche que cuando las personas no entienden que el vehículo el medio que Dios usa para bendecirnos se llama trabajar usted no va a entender cómo prosperar quiere usted ser prosperado es claro que Dios prospera a los que están con él pero además son buenos trabajadores fieles trabajadores como para que Potifar le haya dejado en sus manos al joven José todo lo que tenía habla no solamente de honestidad habla de que el muchacho no solamente estaba con Dios y Dios con él era buen trabajador buen trabajador se sobaba el lomo hacía trabajo en serio y cuando alguien trabaja en serio honestamente su vida se ordena no hay necesidad de robar fíjese lo que dice Proverbios 18 9 leo unos cuantos y termino anótelos en su cuadernillo su libreta si alguien quiere hacerlo dice también el que es negligente Proverbios 18 9 también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre que dice disipador desordenado vamos a quitarnos las mascarotas y la religiosidad porque desgraciadamente hay personas por ejemplo que son bien trabajadoras y nunca disfrutan el producto de su trabajo como dijo Salomón eso es vanidad mal debajo del sol pero hay otros que no quieren trabajar que son negligentes en su trabajo y son hermanos del hombre del hombre que disipador parece contradictorio pero a este no le gusta trabajar pero como le gusta gastar y despilfarrar ese es el otro extremo tenga usted mucho cuidado de caer en los extremos gente que trabaja mucho y no puede gastar ni para comprarse algo que necesita en su persona y hay por el otro lado gente que no trabaja y como despilfarra se ha balanceado se ha balanceado porque usted y yo nada nos vamos a llevar no podemos desde luego despilfarrar todo el producto de su trabajo acuérdese que usted vino desnudo y si no se pone las pilas desnudo lo van a llevar a la sepultura si tiene usted hijos obedientes es capaz de que lo visten y medio lo arreglan y ahí se va pero no se lleva usted nada por eso dijo Salomón que eso es una aflicción cuando se trabaja debajo del sol y no se disfruta lo que tanto trabajo cuesta y muchas veces la gente no lo disfruta porque son avarientos o codiciosos algunos que si lo disfrutan pero con un sentimiento de culpabilidad y hay otros que se van al extremo como dice este proverbio no les gusta trabajar pero eso si les gusta gastar horrible y generalmente siempre andan con gente que no le importa lo que compra es disipador también dice proverbios 22 29 dice has visto hombre solícito en su trabajo delante de los reyes estará no estará delante de los de baja condición has visto hombre solícito dispuesto a trabajar en todo momento en su trabajo delante de los reyes estará y uno de ellos es el rey de reyes y señor de señores porque jesús reprueba la flojera jesús reprueba la pereza que se sientan malos que no trabajan y quieren venir a levantar las manos para adorar a dios hace tiempo teníamos un problemita porque había ciertos varones de dios que con mucho respeto ellos decían pastor es que yo no yo no no quiero trabajar porque si no voy a descuidar mi relación con dios será eso bueno hay que trabajar seis días hay que descansar a uno y ese uno es para dios todo para dios todo para dios para tu familia pero ese no quería trabajar ni dos ni tres no está bien póngase de pie por favor el trabajo te lleva delante de los reyes el trabajo te lleva delante de los reyes tome su biblia por favor así que también búsqueme jeremías capítulo 48 bueno ok si jeremías 48 tengo que leerle tres versículos porque yo siento que debo decirlo yo no yo no pretendo ser el Espíritu Santo no le puedo cambiar su vida solo el Espíritu Santo cambia profundamente y para siempre póngale un separador si ya lo encontró jeremías 48 10 y búsqueme también primera de corintios primera de corintios verso 9 7 primera de corintios 9 7 y finalmente voy a leer también romanos 16 ok mis amados el trabajo honesto el trabajo limpio el trabajo frecuente no solamente nos da para comer nos guardamos de robar sino que también nos capacita para comenzar a ser prosperados el trabajo el trabajo honesto cuando la gente sabe que estoy con Dios y Dios conmigo la gente lo ve esa misma gente es la que me va a promover me va a llevar de una posición a otra posición acuérdese José nunca se apartó de Dios siempre amó a Dios por siempre pero también dice primera de corintios el capítulo 9 el verso 13 dice no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo o sea que todo ministerio en la iglesia es un trabajo es lo que quiere decir esto si todos los que sirven en un ministerio están trabajando para quien cree para Dios hay de de niveles a niveles yo por ejemplo trabajo a tiempo completo por lo tanto por lo tanto vivo de esto porque es un trabajo entiéndelo iglesia es un trabajo es importante que lo sepa la iglesia porque mucha gente que cree no y usted en que trabaja señor usted en que trabaja ah pues soy carpintero y usted varón ah soy ingeniero y usted usted que es en que labora soy profesor de escuela y usted si si usted bueno yo soy pastor de una iglesia en que trabaja soy pastor de una iglesia no 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 en que trabaja esto es un trabajo dice aquí esto es un trabajo sagrado dice no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan hay personas aquí que por su fidelidad han llegado a recibir un ingreso no puedo decirle que es un pago porque aquí no es un pago es una ofrenda especialmente los que trabajan a tiempo completo pero todos los que tuvieron un ministerio este año trabajaron salvo que hayas votado tu ministerio como como puedes tú decir que Dios que Dios que es tu patrón pueda bendecirte por otro lado agradezco a Dios a todos aquellos que durante un año sin faltar estuvieron aquí si no comiste literalmente del templo comiste la palabra del templo y sé que tu vida no puede ser la misma por eso lo aclaro porque hay tanta gente que cree que esto no es un trabajo algunos creen algunos hasta me han dicho que fácil se embolsa el diezmo ese hombre que por cierto no me quedo con todo el diezmo pero que fácil cualquiera se puede parar aquí a predicar cualquiera cualquiera te reto a que lo hagas te reto a que lo hagas porque la mies es mucha y los soberos son pocos entonces dice Pablo así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio y no debe ser motivo de deshonra para los que creen que los pastores son vividores hay de todo hay de todo hay tantos buenos como falsos pero esto es un mandamiento así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio pero yo de nada de esto me he aprovechado dijo Pablo ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo porque prefiero morir antes que se desvanezca esta mi gloria versículo 15 58 dice así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano este próximo sábado el Señor va a repartir nuevos ministerios aprovecho la oportunidad para decirle a todos los que participaron este año gracias el trabajo que hiciste para Dios cuidar los autos lavar los baños preparar un talento para venderlo enseñar ministrar aconsejar no es en vano es trabajo y aunque no servimos a Dios como dijo el apóstol Pablo en romanos acerca de que hay muchos que sirven a Dios y lo ven como pues te doy y me das especialmente cuando pasa algo en su vida muchas veces los siervos de Dios les pasa algo en su vida y dicen Señor pero si te estoy sirviendo como si como si por el hecho de servirle a Dios no puedan pasar por pruebas no, no, no Dios no dijo eso pero si es importante que aclaremos que ningún trabajo que hacemos de corazón para Dios va a quedar sin ser pagado sabe usted quien es el único que no se endeuda con nadie dígame Dios Dios por eso servirle a él honrarle sembrar en la obra de Dios hacer algo para Dios con los recursos que nos ha dado cualquier cosa que hagamos para Dios él siempre nos las va a regresar y nos las va a pagar porque Dios nunca se endeuda con nadie Dios no le debe nada a nadie así que el que sirvió de corazón el que sirvió este año en este ministerio Dios es fiel y dice que tu trabajo nunca será en vano le leo los otros dos no lo busque Jeremías 48 10 dice maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová y maldito el que detuviere de la sangre su espada que quiere decir esto que Dios nos libre a todos los que estamos ministrando y servimos a Dios pensando que es tontería y cualquier cosa servirle a Dios es una bendición y es un privilegio es un privilegio y Romanos 6 16 6 dice saludada a María la cual ha trabajado mucho entre vosotros 16 12 dice de Romanos saludada a Trifena y a Trifosa las cuales trabajan en el Señor saludada a la amada Pérsida la cual ha trabajado mucho en el Señor y como Dios no se endeuda con nadie ya tienen su pago gracias a todos los que ministraron en esta iglesia con un corazón obediente y dieron todo porque será remunerado todo trabajo aún el sagrado cuando tú estás con Dios y Dios está contigo es remunerado y tarde o temprano vas a prosperar los que han sido fieles en un ministerio tendrán otro y así irán hasta perfeccionar lo que Dios quiere hacer en ellos si tú estás trabajando en una fábrica en una oficina en una empresa y no has sido fiel en lo poco Dios no te puede poner en lo mucho cierre sus ojos por favor cierre sus ojos quiero que agradezca a Dios por el trabajo que Dios le ha dado si no has sido buen trabajador quiero que le pidas perdón a Dios Dios es Dios de segundas oportunidades eres negligente no te gusta trabajar como quieres prosperar si no te gusta trabajar y no se te olvide trabajar sin Dios no trae prosperidad fue lo primero que le dije y Jehová estaba con José y todo lo que hacía prosperaba sabe la gente que estás con Dios o te avergüenzas te da pena por eso que importante es guardar el testimonio vamos no se cuantas cosas malas tengas en tu trabajo pero hoy le puedes pedir perdón a Dios si no has sido un buen empleado un buen trabajador vamos pídele perdón a Dios pídele perdón a Dios precioso Espíritu Santo tú eres el único que nos puede cambiar tú eres el único que nos puede cambiar y aquí hay muchos que han sido indolentes indolentes quiere decir que te importó un comino el trabajo que te dieron quizá lo viste tan poca cosa quizá dijiste esto es una fábrica yo no soy para trabajar en una fábrica yo no soy para trabajar en esto me mancho las manos bueno bueno pues es que no quisiste estudiar más que más quieres si has desdeñado los trabajos porque son poca cosa pregúntate si te gusta lo fácil te gustan las cosas fáciles Dios Dios nos guarde de que te conviertas en un ladrón Jesús no pagó un precio tan caro derramando su sangre para que tú fueses ladrón y no solamente es trabajar hay que trabajar con honestidad aquellos que son dueños de negocios aquellos que están tranzando detente detente de tranzar detente Dios te está probando como Dios probó a José para ver si podía ser segundo de faraón vamos pídale perdón a Dios pídale perdón a Dios hay mucha gente que no sabe que no hay éxito sin trabajo sacrificado si Dios nos ha bendecido con este lugar es porque hemos trabajado tanto las cosas no vienen solas si Dios está bendecido con una bonita casa seguramente has trabajado quiero que te asegures de que el Señor esté contigo siempre que Dios esté contigo siempre y que tú estés con él chau te asegure no si no no